Buenos días amigos suscriptores, hoy les presento una planta llamada espada del rey Miren la que bonita es, esta planta es para la buena suerte Se pone a un lado de la puerta, antes de entrar a la puerta, por un lado, por fuera de la casa Y verá que bien le va a ir en la vida con esta planta ahí Son plantas de la buena suerte, la espada del rey, no ocupa casi agua Cualquier maceta la puede poner, luego cada tercer día O si la tierra guarda mucho la humedad, no le de agua diario, porque se le puede podrir Bueno, espero les guste esta plantita Vean porque le dicen espada, tiene una forma de espada Miren el piquito Es una hoja, muy bonita y con sus colores Bueno, hasta luego amigos, saludos